La discusión política en general, digamos, se pelean para ver quién es más Bukele. ¿Que esta mini pueblada en un barrio pueda ser una chispa más grande? Mira, lo que se ve en la calle es eso, digamos, es la sensación de la no ley. Hoy se tirotearon dos facciones de la banda de los Andes, de las barras, en los alrededores del estadio, donde había una escuela adentro, en el horario en que los chicos estaban saliendo. Es horrible. 15, 20 tiros. Y es sistemático en todos los lugares, ¿no? La semana pasada mataron a Danilo en Quilme y después mataron al papá de 65 años, al señor que salió a defender a su hija, no recuerdo el nombre. No se olvidamos, sí. Entonces, lo que digo es, yo hablo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que me compete, lo que conozco y lo que sé, qué pasa, por más que ver ni venda otra cosa. La situación está muy difícil, no solamente porque la gente no le alcanza para comer, para comprar medicamentos, para pagarle los útiles, sino por la sensación de desamparo y de no ley. Entonces, me parece que acá también la discusión política en general, digamos, se pelean para ver quién es más bukele. Y me parece que hay un elemento que nos estamos olvidando, que tiene que ver, que sin desarrollo social a la parte del policiamiento, de la prevención territorial, y el recupero del control territorial, no hay seguridad posible. Porque vos tenés soldaditos, madres de esos chicos pidiendo auxilio, no hay un centro de atención de adicciones. O sea, lo dice la mamá de Chano, que puede pagar uno privado, que tiene un chico con ingresos que puede pagar. Imagínate una mamá de una de las villas de Parque Independencia, del sur de Rosario o de Burge. Entonces, no hay una discusión. Y yo creo que lo que habría que hacer en Rosario, y lo que habría que hacer en la provincia de Buenos Aires, es acordar en las legislaturas un plan de seguridad integral. O sea, que todo el arco político respalde a ese ministro de seguridad para ver si se puede hacer una diferencia. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires está hablando de la internita. Bueno, me gustaría saber qué hace la roca, por ejemplo. En Sáncrito. Pero perdón, digo, quería decir algo, nos pediste... Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Sí, sí, porque un poco va esto. La integralidad de las acciones en estos barrios para que el conurbano no se convierta en Rosario. No es solamente, y por supuesto que es seguridad, pero también... Ustedes tienen miedo, lo ven venir, ¿no? Ven que Rosario se viene a la provincia. Hay un caldo de cultivo, y lo que tiene que haber es una decisión política y una coordinación entre las diferentes fuerzas federales. El plan que ustedes mencionaban se llamó Favela Barrio. En Brasil, yo lo vi en Vidigal, Morro de Alemau, Rosinia. Es intervención de seguridad, es todo lo social, es urbanismo, es iluminación, es cultura, es trabajo. Y acá se intentó, pero este gobierno lo interrumpió. Fue el barrio seguro en la época de Patricia Bullrich con Cristian Ritondo. Nosotros lo hicimos en el barrio Carlos Gardel, que está en Morón, pegado a 3 de Febrero, barrio picante. Claro, este gobierno lo discontinuó. La solución es el barrio. La solución es el barrio. La solución es el barrio. Gracias por ver el video.